Hola amigos de Fútbol Total, espero que se encuentren súper súper bien, partida entre Lyon y Paris Saint Germain. Sergio Ramos juega muy poco en el PSG, muy muy poco, y esta vez terminó siendo expulsado, así es Sergio Ramos de la tarjeta roja. En este encuentro, ya sobre el final del compromiso, pierde Paris Saint Germain 1 por 0 y pierde una pieza fundamental. Así reacciona la prensa europea acerca de la expulsión de Sergio Ramos el día de hoy. Y bueno amigos, arrancamos con el diario más importante de Francia, se trata del diario L'Equid, que ha titulado esto, Sergio Ramos expulsado en París, una gran dificultad. Uy amigos, y esta es la portada de otro diario de Francia, el diario Le Paris Saint. Miren esta portada, que dice así, miren, Sergio Ramos expulsado, París vive una pesadilla. Lo cierto es que el Paris Saint Germain empató el compromiso increíblemente en el último minuto, así es amigos, empató el PSG como cosa rara sobre la hora. Esto dicen en España, por ejemplo, el diario Marca, expulsado. Sergio Ramos dos amarillas en cuatro minutos, increíble el PSG perdiendo. Lo cierto es que empató el Paris, como les dije, sobre el último minuto y sorprendió prácticamente a los diarios que daban esto como una nueva derrota del PSG. Esto dice en México, el diario récord, estuvo muy cerca. PSG apenas empató con el Lior en equipo que pelea el descenso en Francia. Mauri Icardi anotó el 1-1 al minuto 91, Sergio Ramos fue expulsado. Los paririnos siguen líderes en la Liga 1, por cierto amigos, ¿cómo crees que le dirá el PSG en la Champions League? En Argentina, el diario Lee, Icardi salva al PSG de la derrota ante el Llorente. Los de Pochettino con Messi y María, Mauri Icardi en la cancha perdían 1-0 y estaban con 10 por la roja de Ramos. Pero apareció el 9 para descontar y evitar la dura derrota. Y bueno amigos, yo me despido de México con tiempo de juego. Expulsado Sergio Ramos que había salido en el descanso. Es la primera vez que expulsan en el PSG y es el jugador más expulsado en la historia del Real Madrid. Terminó finalmente el compromiso. 1-1 amigos, like, comenta. Si es nuevo no olvides suscribirte, es gratis, me apoyarías bastante. Nos vemos, chao chao. ¡Suscríbete al canal!